En estos momentos observamos a los apóstoles en la imagen de Divino Salvador, que es llevado a la misa, donde se va a iniciar la santa misa, la última misa, donde se va a llevar a cabo el lavatorio de pies. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Amén. Vamos a ver el video. Amén. 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 Simón Pedro, quien dijo a mí nunca me lavarás los pies, si no te lavo conmigo no podrás compartir, fue lo que respondió el Señor y Maestro. Lávame Señor, junto a mis hermanos por favor, pues ahora comprendo que esta acción purifica el alma. Lávame Señor, pues quiero estar limpio con tu amor, y yo a mis hermanos serviré según tu palabra. Terminar su acción, se puso el manto, sentándose a la mesa, se puso a escuchar. Amén. 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 Corremos y a Dios Ser servidor No lo haces menos que el patrón Y el diablo no es menor A quien lo envía Trágame el Señor Trágame el Señor Pues quiero estar limpio por tu amor Y yo a mis hermanos te diré Según tu palabra Vaciela usted Y todos con él nos verán Y ustedes son mis amigos Porque al vernos me verán Lo mismo que yo hice con ustedes Practiquenlo en favor de los demás Lo mismo que yo hice con ustedes Practiquenlo en favor de los demás